Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo análisis del tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild del The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ya sabéis esta secuela que se ha anunciado hoy en el E3 de Nintendo que personalmente estoy loco con ella, me ha fascinado, me ha encantado y tíos es que cierro los ojos, cierro los ojos y veo el tráiler, no hago nada más que pensar en el tráiler, no hago nada más que pensar en teorías y cosas y bueno quiero compartir con vosotros pues otra teoría que tengo a raíz de los datos que tenemos en The Legend of Zelda Breath of the Wild y este tráiler, ya que bueno pues mediante este tráiler y mediante Breath of the Wild podemos situarlo ya no solo en una línea cronológica que eso haré otro vídeo, sino que también rápida, sencilla y sinceramente podemos sacar una teoría y una conclusión bastante importante, ¿no? bastante importante mirad, quiero que veamos el tráiler de este nuevo juego, veamos aquí, ¿vale? y veamos un momento, aparte de estas imágenes, como se pueden observar quiero que veáis una cosa chicos, un momento, ahí está, perfecta como podéis ver ahí en el tráiler, vemos a Ganondorf y es Ganondorf, mucha gente está diciendo no cucos, yo creo que es el heraldo vamos a ver, el heraldo se reencarnó, se metió en Ganondorf por decirlo de alguna manera y es Ganondorf porque tiene el símbolo gerudo en los pendientes porque tiene el pelo rojo, porque tiene el cetro ahí característico de Ganondorf y porque en la trínica tiene el selo gerudo y es Ganondorf, y de hecho el poder que se escapa sale Ganond, ¿vale? y Ganond es el último aliento de Ganondorf para vencer al héroe del tiempo eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? teniendo claro eso, podemos hacer muchas cosas es muy fácil que opinéis sin sentido si no conocéis todos los entresijos de la saga pero tenéis que tener cuidado a la hora de opinar no crearos expectativas o decir cosas por decirlas porque está claro que este personaje que aparece aquí es Ganondorf y es una respuesta de Nintendo que es una respuesta de Nintendo a aquella gente que decía que pues al final no se había visto Ganondorf que Ganondorf no tenía personalidad que era un jefe final sin personalidad esa es una respuesta de Nintendo a toda esa gente, ¿no? y de hecho este Zelda es una respuesta de Aonuma y de su equipo a toda esa gente al igual que Funtual y Princess esta es otra respuesta a la gente bien ¿estáis viendo o no? chicos, quiero que lo veáis que Ganondorf es un Ganondorf muy peculiar, ¿no? no tiene su traje o su armadura por así decirlo sino que es más bien que tiene una túnica muy parecida a la que tiene Zelda por ejemplo una túnica de elegido podríamos decir una túnica de elegido una túnica como los sacerdotes seicas además va cubierto de joyas como si tuviera como si fuera una especie de sacerdote pero no podemos no podemos porque claro no tenemos todos los datos no podemos decir que este que este Ganondorf era un sacerdote o se hizo pasar por sacerdote o algo así, ¿no? había muchos que habéis dicho que esto es esto es la mano de Mindna no os creéis falsas expectativas vamos a ver si es cierto que seguramente se habrán inspirado en Mindna para hacer esto pero recordad que la mano de Mindna era roja y no es Mindna tranquilos que no es Mindna además eso es tecnología seica es tecnología seica bien como estáis viendo aquí si vamos al anterior mapa de Dimeyano Zelda Beneath of the Wild el mapa que salió cuando era el juego veis veis los guardianes veis la historia y tal pero ¿qué pasa aquí? que vemos a Calamity Ganon y vemos que está Zelda y vemos aquí a una persona como podéis ver esta persona no es Link si tiene los ropajes azules de como si fuera un elegido pero tiene el pelo rojo se parece más a Ganondorf que a Link ¿vale? bien no sabemos exactamente aún muchas cosas no sabemos todo acerca de este juego pero lo que sí sabemos según el lore y la cronología de Zelda es que Ganondorf es un elegido de la trifuerza es malo es malvado pero es un elegido Zelda Link y Ganondorf son elegidos es una teoría un poco un poco precipitada no lo diría precipitada es una teoría un poco pronta por así decirlo Ganondorf ahí porque ese es Ganondorf porque si fuera Link tendría el pelo rubio vemos que tiene los ropajes del elegido y no lo vemos con armadura Ganondorf podría ser uno de los elegidos o podría ser uno de los elegidos o alguien emparentado algún gerudo es que pueden ser muchas cosas ¿no? pero lo que sí es cierto es Ganondorf podría haberse hecho pasar por el elegido que es en parte lo es es elegido por la trifuerza y por las diosas para derrotar algún otro mal aunque ahí sale Karamity aunque ahí sale Ganond para derrotar o hacerse pasar para derrotar algo para atenderles una trampa es que pueden ser muchas cosas Ganondorf ya sabemos sobre todo en un waker que es una persona sumamente lista Ganondorf es muy muy pero que muy listo y como podemos ver aquí y como podemos y como podemos ver aquí el tiene una túnica tiene sus joyas tal no lo vemos con armadura no lo vemos en plan sabéis lo que quiero decir ¿no? y directamente es un cadáver que ahí se ha pudrido a lo largo de los años pero lo que no sabemos lo que sí que no sabemos chicos que esto que esto es así a ver que ponga un momento esto minimizamos lo que sí que no sabemos es que si Ganondorf ¿cómo Ganondorf? es que sabéis la historia ¿no? de de todo esto ¿no? que hace 10.000 años pues Ganon Ganon fue sellado con la ayuda de los guardianes tal pero no sabemos si Ganondorf de alguna manera puede separarse de la parte de Ganon porque ya hemos visto que él está muerto está ahí está en un sello y con parte de su poder puede transformarse en Ganon quizás hizo un engaño a las gentes de Hyrule haciéndose pasar por un elegido haciéndose pasar por un elegido y luego lo descubrieron o o algo así ¿no? no sé parece que en la mano tiene la espada maestra pero si os fijáis bien no parece la espada maestra eso no es la espada maestra yo no la veo como tal y como podéis ver no es Link pero veis lleva los ropajes de elegido no sabemos no sé cómo puede enlazar esta historia pero lo que sí que está claro y que tengo claro según este mapa de Breath of the Wild y según y según esto es que Ganondorfos hizo pasar por una especie de elegido o hizo algo así para poder engañarlos no lo sé pero lo que está claro es que ahora empiezan a concordar muchas cosas voy a tener que ir revisando material de The Legend of Zelda Breath of the Wild para poder confirmar todo esto también con la llegada de nuevos trailers y luego cuando salga el juego aunque ya sabéis que a lo mejor nos pueden trolear pero creo que este es un juego que va a dar respuesta sobre todo a Breath of the Wild y Breath of the Wild es como unos acontecimientos que han pasado pero que en realidad no ha servido para nada porque el mal no ha sido derrotado está ahí y ahora despierta o sea Ganondorf está usando prácticamente nada de su poder y tenía Hyrule aterrorizado o sea imaginaos imaginaos cuando este hombre cuando este hombre sinceramente se despierte o sea se puede armar se puede armar se va a armar la patrimonera o sea seguramente seguramente no que ya os lo digo yo que ya os lo digo yo Hyrule se va a subir en un caos va a ser un mundo totalmente oscuro es posible que vuelva en las mazmorras ya que las bestias divinas no están y aprovechando este vídeo de lo de Ganon de Elegido también quiero contaros una cosa mirad como podéis ver el castillo de Hyrule se eleva vale lo pongo otra vez lo puedo poner otra vez lo pongo otra vez mirad el castillo de Hyrule voy a ponerlo en amplio para que lo veáis vale el castillo de Hyrule lo veis se eleva vale ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? chicos que van a pasar los mismos estoy grabando por favor que van a pasar los mismos acontecimientos que en Ocarina of Time fijaos un momento en una cosa Castillo Ganon Ocarina fijaos en esto por favor imágenes por favor no quiero vídeos vale no hay ningún artbook por favor en serio es serio que no se ve bien ay Dios mío bueno es que me voy a poner al book a ver si sale vale un momento vale que me va a salir bueno Ganondorf por así decirlo destroza el castillo de Hyrule crea su propio castillo y lo eleva del terreno lo deja volando y alrededor surge un círculo de magma de fuego como lo queráis llamar y creo que va a hacer lo mismo aquí está elevando el castillo él está debajo del castillo sellado pero cuando se despierta eleva el castillo se corta la imagen pero hemos visto muy poquito de lo que va a ser el castillo de Hyrule o sea el castillo de Hyrule se va a elevar se va a elevar y es posible que lleguemos otra vez ese lago de lava y es posible que Ganondorf monte su castillo ahí otra cosa mirad habéis visto que bueno lo primero quiero que veáis esto que esto si os fijáis es como una semilla es como si Ganondorf fuera las raíces del mal y estuviera plantado ahí en el en el suelo pero si os fijáis está plantado como en uno de estos artilujos seica donde tira la gota en la en la tabla seica pues está plantado igual ¿vale? no sé es muy raro es como si fuera una planta ¿no? es como si fuera una semilla si os fijáis es como si fuera una semilla ahora bien pues quiero enseñaros otra cosa a ver un momento quiero ahí 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 vale perfecto perfectísimo ¿veis? os lo comentaba en el en el vídeo anterior que ahí podemos ver a Ganondorf con un tridente en un caballo con su armadura y tal y aquí se puede ver entre comillas el símbolo gerudo por lo que podemos referirnos que es Ganondorf tiene se parece muchísimo se parece muchísimo al fantasma de Ganondorf que hay en Of Time que lo vamos a ver aquí Phantom of Ganondorf ¿vale? se parece muchísimo al al Phantom of Ganond como tiene esa especie de tridente no tiene por supuesto la máscara pero bueno pues se le da un aire el caballo a ver que lo veáis aquí el caballo y tal por lo que bueno hace hace referencia a Ganondorf ¿vale? para que tengáis más cuenta de que es Ganondorf ese lenguaje que estáis viendo ahí será será el sello que tiene contenido a Ganondorf y tiene forma de espiral como donde estaba el heraldo si es cierto el heraldo tenía como una forma de espiral donde estaba abajo pero el heraldo estaba contenido por otro tipo de sello este es el sello que contiene a Ganondorf sin ninguna duda sin ninguna duda pero sin ninguna duda y ahora quiero que veáis otra cosa ¿veis? mirad ahí está a ver si se pone otra imagen mejor la que hemos puesto antes estaba era canela la que hemos puesto antes era crema mirad aquí en esta imagen en esta imagen aquí mirad la mano está tapando está cubriendo el pecho está cubriendo el pecho de Ganondorf y como ya he comentado antes Ganondorf en Twilight Princess tiene una herida ¿vale? Ganon Twilight Princess ¿vale? Ganon en Twilight Princess miradlo aquí tiene una herida ahí en el pecho ¿vale? y si os podéis y podéis observar la mano está cubriendo la herida de Ganondorf por lo que ahí tenéis la prueba definitiva de que es el Ganondorf de Twilight Princess y que es posible según los mapas de Beth Doth de Wild que hemos visto que se hiciera pasar por un elegido aunque Ganondorf es un elegido de las diosas es el elegido del poder al igual que Zelda es la de la sabiduría y Link es el del valor y nada más espero que os haya gustado este vídeo de teorías podéis dejar vuestra teoría ahí en los comentarios y tendremos más vídeos de teoría a lo largo de mañana de la semana según se ve mañana ocurriendo y espero pues vuestra reacción y vuestras cosas ahí en la caja de comentarios y nada más nos vemos en el siguiente vídeo directo de cada falta adiós